Hola, Dani. Hola, Patricia. Bienvenido a mi sección. Perdón, es que estaba hablando con José los paparazzis y hablan así todo el rato. Bueno, voy a empezar mi sección hablando de política. Política, ¿por qué? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? Un momento. ¿Qué? ¿Cómo que política? Política es lo que toca. En el guión pone que empezamos con fútbol. ¿Eh? No. No, no, pues... A ver. No, claro, es que este es el no. Este es el guión antiguo. Es el guión antiguo. Pero yo tengo el nuevo, en el que no hablamos de fútbol, no hay nada destacable. Tampoco ha habido nada destacable en la liga, ¿no? Así que no... Y una mierda. Vamos, Dani, mira la pantalla cara. Lee las portadas de los periódicos deportivos y llora como una mujer, lo que no ha sabido aceptar como hombre. Eres una hija de vallisoletana, que lo sepas. Bueno, venga, va. A ver qué dicen los periódicos deportivos del fin de semana, de la victoria por el segundo de Madrid, la derrota del marzo... Eh, eh, eh. Ahí están. El marca, sí pueden. La liga se pone al rojo vivo. Y Pep, tienes ahora Canguelo. ¡Ay, qué gracioso! El as, a por ellos. El Barça pierde, el Madrid golea... Bueno, más titulares. El Madrid está que le sale. Muy bien. El Barça ya siente la presión. Muy ricos todos. Muy bien. ¡A de esa, Dani Mateo! Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Puedes apuntar, si queréis. Pero bueno, además, poneos de acuerdo. La mitad sí, la mitad no. ¿Qué es esto? La noria. Venga, va. ¿A ti qué te pasa? Se puede saber, un momento, se puede saber a qué viene este repentino interés tuyo por el fútbol y por el Madrid. ¿Qué pasa? ¿Se rumorea con el fichaje del duque o qué? ¿Ahora te interesa el fútbol a ti? Ay, Dani, qué poquito me conoces. ¿Qué te crees? ¿Que a mí solo me interesa el deporte cuando hay chulazos? Bueno, la verdad es que sí. Pero también me interesa cuando puedo callarte esa bocaza que tienes. O tengo que recordarte lo que dijiste el otro día sobre los puntos que separaban al Barça del Real Madrid. Yo, venga, me extraña muchísimo que yo dijera algo porque yo soy muy imparcial, no suelo mojarme, no suelo mojarme. Vamos, tengo muchísimo cuidado con esas cosas. Sí, tú prudente, claro. Y a Maleni se le entiende fenomenal, no te jode. Ana, Chispo, y pon el vídeo del prudente Dani el otro día riéndose de la presión al Barça. Ya estamos a 10 puntos y al final parece que la presión es para el Barcelona y a ver lo que pasa. Claro, a 10 puntos la presión es para el Barça, claro. Tenemos una presión terrible. Que yo qué sé, si la liga dura a lo mejor 6 o 7 años, igual ahí ya se pone emocionante. Hombre, Dani, te has pasado. Que igual no os pilláis, que vale, pero a 10 puntos, tío. Bueno, ¿qué? ¿No tienes nada que decir? No. O sea... Eh... Lo que... Bueno, vale, sí. Lo siento, me pasé. Se le fue la pinza con el chaval este, el Dani Parejo. Porque yo qué sé, porque yo me emocioné, me emocioné con el Messi haciendo regates. Aquí esto estaba ganado y ya no está ganado. Ya se han vengado de mí los dioses del tiquitaca o algo, ¿eh? Vale, sí, fue un poquito imprudente. Yo aquí me dejé llevar, saqué pecho. Porque era todo maravilloso. Esos regates, esas colas de vaca, esas bicicletas. El Madrid a 10 puntos, no se le veía. ¿Qué es eso? Un punto blanco es el Madrid a Dios. Y ahora de repente, ¿qué? ¿Ahora de repente, qué? ¿Ahora de repente nada? ¿Eh? Voy a pedir una cosa desde aquí, ¿vale? Al Real Madrid, se la pido si me está viendo. Al señor Real Madrid. Seguro. Por favor, no lo paguéis con el Barça. Yo os he vacilado. Tomadme a mí. Pero dejadlos a ellos. Uy, alguien está acabadito de miedo. No marquéis más goles. ¿Qué queréis? La Champions, os la doy. No te rías, ¿vale? No te rías porque estamos muy mal. Esto es muy serio, amigos. La afición del Barcelona está muy mal, está muy tensa. Y eso se puede ver en cualquier oficina, en cualquier bar. Fijaos, de hecho, hemos estudiado el fenómeno del aficionado del Barça tenso en un nuevo programa que se llama El fútbol es así. Hola. Bienvenidos a El fútbol es así. Hoy nos centraremos en el aficionado del FC Barcelona. Hasta hoy, reconocer a un aficionado del Barça era muy sencillo, las cosas iban bien, y su llegada el lunes a la oficina era más o menos así. ¿Qué, Julián? ¿Qué? Estamos contentos. ¿Qué, Adrián? Hombre, cómo vamos a estar si vamos primeros. Hoy en día, sin embargo, y después de que el Madrid les haya recortado cinco puntos en tan solo dos jornadas, las cosas son más o menos así. Hola, Julián. ¿Qué? Estamos contentos, ¿eh, Adrián? Hombre, cómo vamos a estar si vamos primeros. Como habréis podido observar, en principio no hay ninguna diferencia, pero si nos fijamos con detalle, veremos algunas. Prestad atención. Por ejemplo, el aficionado del Barça ya no lee la prensa deportiva, ahora lee cuentos infantiles al cole con Belros para no sentir la presión de lo que está haciendo su equipo. Si os fijáis bien en sus dientes, vemos que tiene una sonrisa muy, muy tensa. Podríamos golpear rocas aquí y no pasaría nada de nada. Y por último, el aficionado del Barcelona ya no toma café. Ahora toma tiro. ¿Está bien? Sí, tranquilo, vamos primero. ¿Lo veis? Ni siquiera reacciona. Está en un estado tan, tan tenso que los nervios le impiden moverse. Esta es una técnica que solo conocen los expertos en artes marciales y los aficionados al fútbol club Barcelona. ¿Estás bien? Mucho. Vamos primeros. Vamos. 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 ¡Gracias!